Música Señoras, señores, bienvenidos a Femenino Plural. Una vez más estamos con ustedes y hoy repasaremos las zonas verdes de Santiago, si no todas, la mayor parte de ellas. Pero antes de entrar en materia, saludo a mis compañeras, a las opinadoras de Femenino Plural, Sandra Cuiña. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más con todas vosotras. Sandra Cuiña, redactora en la sección de local del Correo Gallego y Mónica Nogueira. Hola, feliz, feliz de estar aquí también para compartir un buen rato entre las tres y hacérselo entretenido a quien nos vea. Eso esperamos. Bienvenida Mónica y empezamos. Empezamos entonces nuestro programa diciendo que esta ciudad puede presumir de muchas cosas y entre ellas están las zonas verdes. Hay un cinturón natural que podemos decir bordea casi toda la ciudad. Podemos ir de parque en parque o de jardín en jardín. Y es una alternativa en estos días calurosos de verano, poder estar en estos parques disfrutando de un día caluroso si no vamos a la playa. Y vamos a comenzar por el más céntrico y quizás el más conocido de todos, que es la Alameda. La Alameda puedes ir a pasear, a jugar, andar en bicicleta, a descansar y sobre todo también a mirar especies de árboles que no encontramos en otros lugares. Pero también la Alameda tiene un puntito que últimamente deja algo que desear. O por lo menos esas son las críticas que nos han llegado a nosotros y que Sandra recogió en un reportaje que ha publicado hace poquito en el Correo Gallego. Hay defectos en la Alameda, Sandra, y podemos subsanarlos. Por desgracia hay defectos, pero como bien dices tú, se pueden subsanar. Yo tengo que decir que suelo ir a menudo por la Alameda y realmente nunca la había visto tan descuidada como en estos momentos. No sé a qué responde ese descuido, si quizás es que no hay suficientes jardineros, ha habido bajas y no se han cubierto. Mira, estamos viendo ahí que en esas zonas que están prácticamente a la entrada de la Alameda no hay césped, estamos viendo que es tierra. Y después, en la zona del estanque que ahí tenemos, las plantas que hay también lucen un aspecto muy descuidado. Incluso hay ortigas por el medio y hay otras zonas, la parte de los miradores a la catedral con los banquitos, cuyos setos están muy mal recortados, con ramas mucho más largas. Están, parecen esqueletos más que setos. La parte trasera también está muy descuidada. La zona del mirador al campus vida, hay un seto que está repleto de lechos, sin forma ninguna. Y yo tengo que decir que es que nunca había visto así la Alameda y me da mucha pena porque es un espacio único, un jardín maravilloso, en el que tenemos auténticas joyas, esos bancos que tienen los respaldos realizados por sargadelos, especies como... Primero vamos a lo negativo, porque después tenemos una parte positiva y un amigo del programa que nos hace unas declaraciones, es biólogo y nos va a decir que es lo más importante desde el punto de vista de la biología de las plantas en esta zona. Bueno, pues entonces sigo con lo negativo. En el estanque el agua está realmente sucia, incluso hay un chorro que sale disparado varios metros y a veces a distancia se ve que el agua del chorro está sucia. Eso no ofrece una buena imagen de la Alameda. Supongo que no será muy fácil a lo mejor limpiar el estanque, pero de vez en cuando habrá que hacerlo porque el agua está marrón chocolate. ¿Y Mónica? Sí, yo creo que lo que dice Sandra es totalmente cierto. Bueno, las calvas que vimos ahí en el césped es lamentable, la verdad, mucha pena. No se puede llamar ya césped. Sí, ya más que calvas es que no existe. Es una cosa horrible, francamente horrorosa. Y que tengamos ese parque tan bonito en mitad de la ciudad, que es un pulmón impresionante, y justo enfrente de la zona monumental, con unas vistas impresionantes de la zona monumental. Y creo que es, bueno, de muy interés, tanto para nosotros, para los composteranos, como para la gente que nos viene a visitar, que la tengamos en ese estado tan lamentable. La verdad, es muy triste. Y además, te digo una cosa, me comentaba mucha gente, cuando yo les comenté que íbamos a tratar el tema de las zonas verdes, gente que conozco que va a hacer deporte a la Alameda, porque es un sitio muy concurrido por las mañanas. Está muy a mano. Sí, muy a mano, muy céntrico, muy bonito. Es una zona como que te llama mucho, ¿no? Entonces, hay mucha gente que va a correr, que va a hacer deporte, incluso las escaleras, las escalinatas del paseo central. Me comentaba una chica que es podóloga, además, y que va a primerita hora, dice, porque es que en cuanto te descuidas, ibas media hora más tarde, casi no tienes hueco para subir y bajar las escaleras. O sea, que está muy concurrido. Es un sitio como que la gente lo disfruta mucho para hacer este deporte y tal. Y me comentaban que, por ejemplo, además del descuido de lo que son las zonas ajardinadas y el césped, básicamente, que también es muy importante que está muy abandonado, muy deteriorado lo que es el piso. El piso es una encerrona para los deportistas, que es muy fácil de lesionarse. Dito que tampoco es una pista de atletismo, ni nadie pretende que sea una pista de atletismo, ¿no? Pero sí es verdad que tal como arreglaron la zona donde se colocó las atracciones para las fiestas de la ascensión y todo esto, las fiestas del apóstol. La subida. Esa subida, que no sé si me informaron muy bien, pero me dijeron que costó una barbaridad hacer ese aplastamiento del terreno. Pero bueno, en todo caso, es una forma de mantener también de una manera bien para los usuarios la Alameda. Entonces creo que, bueno, tienen que hacer un esfuerzo, porque ese espacio verde en concreto, que es nuestro pulmón más inmediato, tiene que estar en otras condiciones. No puede estar como está ahora. Y además, que dice Mónica, que es un lugar muy concurrido, sobre todo por los compostelanos, para practicar deporte, para pasear. Y yo creo que también es una de las zonas más visitadas por los turistas. Probablemente, después de la catedral y de la plaza de Abastos, sea uno de los lugares más vistos aquí en Santiago, porque todos quieren llevarse esa foto con la estatua de las dos Marías. Y con Bajinclán. Y con Bajinclán también, sí. Y el mirador del que ya comentamos muchas veces, del paseo de la herradura, que mira hacia la catedral. Claro, es un recuerdo estupendo para de verdad poder hacer una foto a la catedral. Es la mejor foto, porque dentro de la plaza casi que no tienes... Bueno, ahora con los palos, los selfies, y tirados en la plaza, también son maravillosas, claro. Bueno, pues ya que estamos hablando en positivo, nos vamos con las declaraciones de un biólogo de la OSC, Martín Souto, que incluso realiza circuitos informativos de todo lo que hay en la Alameda desde el punto de vista de la biología. Y le preguntamos qué es lo que más resaltamos en este espacio verde. Y nos comentó esto. Máis característico, son varios exemplares que temos que forman parte do que en Galicia a Xunta ten como catálogo de árbores en Lleiras, que es un catálogo donde están las principales árboles más importantes, las que por características botánicas o históricas, pues son árboles relevantes, árboles en Lleiros. Y aquí en Santiago tenemos pues os tres eucalitos que hay, un abeto que tenemos aquí atrás que lle chaman a Perona, porque o plantou Evita Perón, supónse, es el que ponga a historia. Y después tenemos un paseo en Alameda, alí en la parte central que está enfrente a Porta Faseira, donde se fan las festas del maíz, que hay unos paseos de tilos, pues hay un tilo alí que polo seu porte, polo tamaño e idade que ten, é bastante característico, está no catálogo de árboles en Lleiras. Árboles importantes, pero aparte de tener todos esos árboles importantes, una carballeira y muchas más cosas, le preguntamos que nos explicara e que fuera muy... incidiera mucho en las diferencias, en las diferencias que tiene este parque. Y nos dijo. Sí, estilo francés ten un poco de todo, porque ten a parte central donde está a carballeira de Santa Susana, que en sí é unha carballeira tradicional galega ca a súa igreja, os carballos ao redor. E después ten a parte esta circular para pasear y estilo francés sí, ten un poco de todo. Tambén estilo inglés ten a parte central donde está a portafaseira, un pequeno estanque, sabe, dados vos conta, un pequeno estanque cae ali, tipo estilo xaponés ou asiático. Variedade de estilos en un espacio moi céntrico e moi histórico. E aparte de la variedade de estilos, estilo inglés, francés, japonés y gallego con la carballeira y la iglesia, como él bien dijo, tamén quería que nos, tamén le preguntamos que le falta, tiene varios estilos, pero le falta algo y por qué se mueren los árboles. Habría que, hai que cuidarlos, están cuidados, evidentemente, vale, pero, por exemplo, a veces hai algún árbol morta e hai que retiralas, dan problemas e demais. E por que morren as árboles? As árboles morren, as árboles morren de bella, vale, pero, basicamente, hai un montón delas que están afectadas por fungos, por alguna ferida nas raíces ou alguna poda ou demais, pues, entran fungos, a maioria das enfermedades son fungos e acaban por pudrilos lentamente. Hai enfermedades máis, como nos seres humanos, hai enfermedades crónicas e árboles aguantan un montón de anos e depois hai outras enfermedades que son máis graves, máis agresivas e que matan as árboles a veces nunha estación. Eu ampliaba, perdón, hai moito sitio para ampliar porque está no centro da cidade. Nada, a ver, ao ser un sardín histórico é bastante interesante cando morra algunha especie no sitio volver a colocar a mesma, por esto de ser sardíns históricos. De feito, ali onde está a fonte había unha araucaria, un pino chileno enorme, morreu hai un montón de anos, evidentemente, volveus a plantar no sitio a mesma especie. Máis que nada para conservar é un sardín histórico para conservar a pinta que ten. Outro título, jardín histórico, jardín histórico con especies que hai que volver a plantar. E, aparte de iso, como lo miramos cuando paseamos por allí, como tenemos que verlo? E tamén nos dijo como hai que mirarlo. Depende do interés que teña xente. Moita xente pasea por estar á sombra debaixo das árboles, outra xente ten máis interés pola botánica, pola fotografía, cada un radicado ao seu interés. É un parque bastante interesante, está no centro da cidade, é un sardín histórico, está moi ben comunicado, está xusto pegado ao Campo Sur, co cal hai unha unidade de que o Sardín do Campo Sur podes seguir paseando por os sardín e é bastante interesante. Pois, já ven, desde o punto de vista de la botánica, un parque moi interesante, árboles históricas, distintas zonas. Eu tenho unha proposta e, ademais, foi algo que os diferentes governos que han estado en Santiago dijeron en certas ocasiones que iban a hacer e, finalmente, non se ha hecho, que é señalizar aquellos árboles destacados, que son importantes, especies autóctonas, aquellos árboles que vienen de outros países, que creo que hai alguno, e creo que iso sí que haría falta, mesmo os eucaliptos, aquí, creo que já lhe comentado máis unha ocasión, pero seguramente hai mucha gente que non sepa que esos tres eucaliptos que hai na Alameda de Santiago fueron os primeiros que se trajeron a Europa. Bueno, te vou a contar unha, te vou a comentar respecto a eso, o que nos dixo Martín, non se pode afirmar categóricamente que fuesen os primeiros, por unha razón, en algunos pasos, señoriales, ou casas señoriales, tamén se plantaron estes eucaliptos en cuanto Fray Rosendo salvado os trajo a Galicia, por o tamanho, non deve ser os máis antigos, porque en algunas zonas já se cortaron algunos moito máis altos e con máis follaje. Entón, ele dice que son de los primeiros, pero non os primeiros. Lo que sí, tamén, perdona que te interrumpa, que nos lo dixo despúes, paseando por la Alameda, que tenemos imágenes e verán ustedes, onde sí hai unhas especies raras e moi llamativas, é en el pequeno estanque, que quere ser como un jardín japonés ou un pouco asiático. Aí sí que hai especies raras e desconocidas, que, como dices tú, deberían señalarse. De todas formas, eu creo que, sean ou non sean exactamente os primeiros, sí que debería estar destacado, porque, aparte, son uns ejemplares de gran tamaño, que llaman muchísimo a atención. Uno de ellos tiene ese famoso banco que lo rodea, con o mirador máis grande hacia a catedral, que lo ha convertido en o chamado árbol de los enamorados, porque, bueno, muchos dejan ahí su huella, su corazón con los nombres de la pareja y creo que sí que deberían estar destacados, bueno, no solo los eucaliptos, sino otros árboles que hai, como el que se dice que plantou Eva Perón, que tampouco está señalizado. De todas formas, hai un proxecto del Ayuntamiento de Santiago para... Pero é que ese proxecto parece o proxecto eterno, porque é que... Numeroso... Sí, va pasando la bola, pero yo finalmente nunca lo veo, veo que sea una realidad, entonces, pues espero que esta vez sí. Pues yo estoy súper de acuerdo con esa idea, Sandra, porque además, ese interés botánico que comentaba también el que nos estaba, que no recuerdo el nombre Martín, que nos estaba ilustrando sobre la Alameda, a los que no van con esa mirada de interés botánico, esos carteles, esas indicaciones, ese hacerte ver lo que estás viendo, es muy importante. Yo creo que al final, hasta el que no está para nada interesado en saber qué árbol es este, acaba interesado, porque si te cuentan la historia, dices, caray, pues mira, qué interés tiene este árbol o esta flor, o mira desde dónde trajeron aquello, me parece muy, muy buena idea que se coloquen todos los cartelitos y que no... De hecho, eso lo hay por el mundo adelante, cualquier cosita que tienen, como que la explotan mucho, te enseñan mucho y hacen que le tengas, que le veas el valor, a lo mejor mucha gente pasa por delante y no sabe el valor y le parece que es un árbol cualquiera que se planta ahí y mañana está igual y eso no es así, darle importancia a las cosas que las tienen, ¿no? Incluso los carvallos que hay son centenarios y creo que alguno hasta no sé si llegará a los 200 años, o sea, que es algo que tenemos que valorar y no solo con los árboles, yo incluso también lo haría con los elementos y también aparte de los árboles, las plantas, parece que va por modas, ¿no? Ahora, en casi todos los jardicillos pequeñitos de la Alameda, hay unas flores amarillas, en otro tiempo fueron unas flores blancas, irá por modas o lo que decías tú, parece que está salvajado, ¿no? Yo creo que la tendencia de este gobierno de la Concejalía de Parques y Jardines es poner plantas que supuestamente no necesitan mucho cuidado y que dan ese aspecto descuidado que a mí no me gusta en absoluto, no me parece propio de un jardín y además un jardín histórico como es la Alameda de Santiago y de hecho, ese tipo de plantas también las estamos viendo en las isletas que están precisamente al lado de la Alameda que en otros tiempos tenían unas plantas de colores súper cuidadas, preciosas y hoy en día eso parece en la selva virgen, incluso no dejan ver prácticamente a los coches que tienes enfrente con la altura que están alcanzando. Realmente no sé si está hecho a propósito, pero a mí desde luego me gustaban más las plantas que había en otras épocas en la Alameda. Claro, tienes razón y lo que hablas de las isletas por las que pasan los coches allí entre la Senra y Portofaseira aquello era muy bonito porque además es como una antesala a la entrada de la Alameda y también sí tiene un aspecto que parece de abandono de que no necesite muchos cuidados y la verdad es que los jardines sí necesitan cuidados muchos cuidados y bueno el hecho de que haya esas calvas de que no estén acondicionadas y siendo además un jardín histórico lo que decía Martín que hay que además cuidar un poco qué tipo de plantas pones reemplazar las originales trabajar un poco mucho y bueno después que no hable todavía de lo que dijo Sandra el agua el agua de ese estanque ¿cómo le explicas a un niño que el agua es transparente? es complicado ¿no? está tan turbia tan sucia yo creo que eso ya tienen que meter mano pero ya pero ya no sé si tienen que limpiarlo cambiarle el agua totalmente pero algo tienen que hacer porque está muy sucio muy descuidado Sandra tú comentabas también que había que recuperar bancos rejas aspectos ya más urbanos más que recuperarlos que estén también pues señalizados con explicaciones porque los bancos que hay en la Alameda que son de piedra y tienen un enrejado precioso pues ese enrejado es obra de Sargadelos salió de Sargadelos y seguramente pues habrá mucha gente que no lo sepa el tema del banco acústico que tú comentabas alguna vez aquí en este programa pues esa historia seguramente que no la conoce tampoco mucha gente que si tú te sientas en un lado y otra persona en el frente hablando bajito se escucha se escucha la conversación pues será desconocido para muchas personas después en la Alameda también hay un montón de fuentes preciosas no solo las grandes son potables se puede beber el agua de las fuentes de la Alameda yo creo que ahora mismo no porque si no tiene que poner el cartel de agua bueno excepto las pequeñitas que tienen el grifito para beber sí pero hay otras pero yo me refiero que hay otras fuentes que yo no tengo tan claro si son potables o no y me iba a referir a ellas porque están muchas veces como escondidas como descuidadas porque están como en zonas de talud incluso algunas con caras que si deberían ser pues limpiarlas cuidarlas y señalizarlas porque forman parte de la historia de ese jardín sí sí es que la Alameda yo creo que es un bien que tenemos que ponerlo en valor y una de las formas de poner en valor es dar a conocer lo que tenemos y con esos carteles esas explicaciones que por favor que las hagan bonitas y no tampoco porque luego a lo mejor sería peor poner ahí un cartel que sabe Dios de qué y de qué forma pero cuidando la presentación yo creo que es darle valor a lo que tenemos que es muy muy importante que sepamos de verdad lo que hablaba ahora Sandra de los bancos por ejemplo que son una maravilla esos hierros forjados son espectaculares y a lo mejor gente pasa por delante que ni los mira ni se detiene a mirarlos porque no lleva a la idea de sentarse en un banco y se pierde de ver una obra de arte porque realmente es una obra de arte y circuitos guiados con información con expertos que nos vayan explicando los distintos puntos y las distintas zonas que tiene esta Alameda pues continuamos con nuestro paseo y de la Alameda nos vamos al paseo fluvial de Sar otra zona muy desconocida y que desde hace poco tiempo se recuperó pero hay algunos inconvenientes alguna gente se queja de que hay maleza y que aquel espacio por algunas partes no se puede transitar muy bien ahí tenemos unas imágenes de cómo está el paseo fluvial de Sar vosotros habéis estado por allí lo habéis visto sí mira también el césped se ve claramente que está un poco como lo que decíamos en Alameda unas grandes calvas que eso tampoco tuvimos un invierno terrible porque podíamos achacar a lo mejor aquel tiempo riadas mucha lluvia no sé yo creo que no hay mucha justificación más que el no estar realmente muy encima ¿no? de su cuidado que nos lleve a decir por qué tiene esas zonas tan descuidadas es un aspecto que da pena porque es un sitio súper bonito fíjate que puede hacer una una excursión de ir a verte a la camina ir a ver la la colegiata de Sar y luego darte un paseo y unirte que luego ya te vas para el otro parque que el de Pasional que ya se se unen también desde ahí es un paseo súper bonito además con un río por el medio que le da un aspecto bueno es súper súper agradable ese paseo y ahí el agua sí que está limpia sí sí muy limpia muy limpia por lo menos es cristalina se ve que es agua vamos que no es un barrizal y la verdad es que es muy agradable muy bonito es un paseo estupendo pero que bueno yo creo que tienen ya que volver a meter un poco de mano ahí hablábamos de que si hay jardineros no hay jardineros si no se cubrieron bajas por ejemplo perdonando pero vuelvo al tema de la Alameda de toda esta gente que va por las mañanas o última hora de la tarde pero sobre todo los de las mañanas que dicen que sí que ven a operarios sobre todo cuando caen las hojas y esto con estas máquinas que recogen las hojas que eso sí se ve mucho lo que se ve muy poco es gente trabajando realmente en el cuidado de lo que son los jardines y recogiendo hojas sí limpiando pero no en el cuidado de los jardines y en este que estábamos viendo ahora también por SAR pues se ve que a lo mejor está un poco abandonado descuidado el tema del verde que yo no sé como lo hacen en otras ciudades porque hay sitios donde además los céspedes sirven pues hasta para pasar el mediodía comer gente jugar un partido de fútbol jugar un partido de béisbol lo que haga falta y esos jardines siguen pero inmaculados o sea están intactos un verde perfecto como si fuera un campo de fútbol yo no sé qué nos pasa aquí hay que preguntar el tipo de césped posiblemente o el tipo de cuidado que tienen porque lo que no es lógico es que en un sitio como nosotros que tenemos agua aunque a veces no tengamos tanta como la que quisiéramos o a veces al revés nos pasamos de ella pero bueno que somos el verde por excelencia y resulta que en las zonas verdes no hay verde ¿cómo es posible esto? Bueno yo el paseo del SAR no es la zona de Santiago que más conozco me decanto más por el del SAR me gusta mucho también ese paseo pero ahí en las imágenes veíamos que hay zonas que están completamente inundadas de zarzas es cierto que no es un parque un jardín en sí como la Alameda por lo tanto no tiene que estar ahí perfecto inmaculado pero hombre cuando las zarzas ya tienen varios metros de altura yo creo que sí que hay que tomar medidas y cuidarlas y luego es una zona que sobre todo cuando hace buen tiempo pues no puede por lo que sea no puedes ir a la playa con tantos árboles con el agua es una forma de estar fresquito sin recurrir al aire acondicionado que nos trae muchos quebraderos de cabeza y yo creo que el ayuntamiento sí que tiene que preocuparse de cuidar estas zonas porque merecen muchísimo la pena yo mencionaba el paseo del SAR que me parece una preciosidad está a dos metros de la catedral y además después rápidamente conectas con otros parques tienes el parque de galeras al lado comentaremos a continuación el parque de galeras ya lo comentaremos después que es otro de los sitios a donde iremos pero ahora si me dejáis perdona un apunte ahora que hablábamos de este parque también te digo que con buen tiempo luce muy bonito y puedes pasear muy bien pero también quiero apuntar desde aquí a ver si es posible que revisen también un poco la iluminación porque cuando nace ese sol y en primeras horas y demás o cuando ya atardece da realmente un poco de miedo hay muy muy poca iluminación y para hacerlo bonito también hay que cuidar un poco esas cosas para hacerlo agradable y que apetezca ir a dar ese paseo me lo comenta gente también de la zona que le gusta y que a veces da realmente un poquito de miedo por falta de luz cuando no es a pleno día y a pleno sol bueno pues siguiendo por el SAR llegamos al parque de Eugenio Granel un espacio que se recuperó también hace poquito digamos relativamente poco tiempo un parque muy visitado y que la gente que vive en el Pajonal o en cualquier otro punto de la ciudad van porque tiene mucha zona verde mucho mucho campo y aparte también el río por allí que destacaríamos de este parque como que es lo que lo más emblemático que podéis decir sus vistas hombre yo las vistas creo que son espectaculares es otra forma de ver la ciudad yo cuando llegué reconozco que esta zona yo no la hasta que no fue el empuje que hubo un inmobiliario por esa zona que se expandió la ciudad que se permitió abrir la ciudad más de la Ponte Pedriña hacia Castiñeiriño y todo eso cuando dije bien no vaya a ser que diga que sí abajo Ponte Pedriña arriba Castiñeiriño pasional exactamente y se hizo este parque para mí fue todo un descubrimiento y sobre todo cuando hicieron un pabellón de deportes que mi hija era pequeña iba a jugar partidos de baloncesto allí fue para mí un súper descubrimiento las vistas lo precioso ese campo verde tan grande la verdad es una maravilla y emplaza a todos los composteranos que todavía no hayan ido a dar una vuelta hasta arriba de todo además es un paseo bien grande bien largo y bien bonito que merece la pena mucho es un paseo bien largo y bien grande porque el parque es uno de los más extensos de Santiago es que tiene unas extensiones de césped enormes para poder jugar y además también tiene pistas para hacer ejercicios físicos y pistas de skate que en otros parques de la ciudad no hay además del kiosco un kiosco donde ustedes pueden tomarse un cafetito o un refresco y además comentaron en ese kiosco que también está abierto en invierno no hay ni wifi ni música ni nada simplemente es una caseta donde usted tranquilamente puede tomarse algo para el descanso de su paseo por ese parque bueno pues de esta zona que es una de las más bajas y con muy buenas vistas de la ciudad nos vamos al punto más alto y donde la vista ahí sí que es espectacular al Pedroso a la cima del Pedroso desde allí la vista de Santiago ahí tiene el punto más alto del Pedroso desde que lo vemos desde la parte la parte más baja y desde y en el Pedroso en la cima nos encontramos ya saben que va gente caminando y también en bicicleta y allí en la cima nos encontramos a dos ciclistas que suelen subirlo muy a menudo le preguntamos qué tenía de bueno y qué tiene de malo el Pedroso escuchen tengo unas vistas muy interesantes y un esfuerzo gratificante las vistas son excepcionales es una buena subida entrenas un poco está bien o me debía de estar mejor quizás pero bueno o rozan de vez en cuando se ve acaban de hacer una plantación fai poco y la semana pasada hubo una actividad de senderismo de orientación también estuvo bien a pena que no que o foster no fixera aquí esas antenas que tenía por setada fai moitos anos porque non son estéticas verdad e bueno mejor que a ciudad de cultura eu creo que as torres de foster sería unha boa cosa pero en que momento non se ve bueno siempre hay algo que non nos gusta algo que desearíamos quitar como las como las antenas pero bueno no sé en que otro monte las podríamos colocar el Pedroso un espacio que creo que muy poca gente disfruta de su senderismo o si o si que hacemos senderismo subimos hasta la cima espacios verdes yo creo que gente deportista como estos dos ciclistas pero andando hasta la cima yo creo que no lo suele hacer todo el mundo pues eso salvo actividades concretas de senderismo pero si que es cierto desde que se acondicionó la falda del Pedroso la zona de la granja dos esto en la que también hay una cafetería si que sube mucha gente muchas familias y a lo mejor no te animas a subir hasta arriba de todo pero si a dar paseos extensos por esa zona y también la zona de la selva negra creo que es un espacio muy amplio y con por el que no tienes no tienes tiempo de aburrirte de repetir siempre el mismo el mismo camino creo que tiene opciones muy diferentes y bueno desde arriba por supuesto las vistas de Santiago son completamente espectaculares tenemos imágenes de esas vistas porque sí que animan animan a subir y a ver desde allí la ciudad en toda su amplitud la verdad es que es un lujo tener un sitio tan cerca tan alto tan próximo a la ciudad que puedas escaparte que parece que te puedes es como si te marcharas de la ciudad ahí están las imágenes hombre mira fíjate es espectacular es como si te fueras de la ciudad y tienes una perspectiva y en esta podemos ver en primer término la catedral a continuación la ciudad de la cultura y el pico sacro es decir que la extensión es la vista es muy muy amplia yo reconozco que subir hasta arriba de todo muy pocas veces llegué arriba y llegué en coche la gran mayoría o bueno un poquito más abajo y luego seguir subiendo andando y tal pero lo que sí hablaba Sandra apuntaba lo del acondicionamiento de la falda del pedroso pues ya fuimos un par de veces por ejemplo a ver los fuegos los fuegos del apóstol desde allí que son espectaculares bueno vamos a ver si tienes unos catalejos todavía los verías mejor pero bueno te das una idea estás muy lejos y ves las luces como la ciudad iluminada la verdad es que es una maravilla de día de noche la falda del pedroso si es un sitio bastante asequible para poder subir a pasar una tarde y ver hacerte una idea aunque no siga subiendo mucho para arriba y tiene unas zonas pues con sus paseos y con sus merenderos merenderos sus puentes de madera y hay un estanque efectivamente estanques pequeñitos que están plagados de raras que eso a los niños les encanta la verdad es que me parece una zona de juegos si, si, si es una zona super yo creo que se ha recuperado mucho esa zona para vivir la gente de la ciudad y que no debemos de olvidarnos yo creo que los composteranos muchas veces nos olvidamos de todos esos espacios verdes que tenemos no sé si a veces porque pasamos demasiado tiempo con mal tiempo valga la redundancia cuando tenemos esos inviernos tan largos que casi no nos dejan ni vivir un poco la primavera y ya en el verano a lo mejor cuando tienes vacaciones te marchas y entonces en esas épocas a veces no te da tiempo a disfrutar de todo lo verde que tenemos pero tenemos la verdad una riqueza espectacular y seguimos contando todo el verde yo creo que también es porque bueno tenemos la ventaja de tener muy cerca el mar y la playa y muchas veces pues cuando salen sobre todo los primeros rayitos del sol todos solemos tirar hacia el mar y la playa también pues también es verdad pero que yo creo que en el día a día ya no me refiero a sino que cualquier día no lo vivimos como en otras ciudades donde salen de picnic donde lo viven mucho yo no te digo picnic porque nosotros teniendo la gastronomía que tenemos y las cosas tan buenas que requieren casi que una mesa de verdad sentarte pero en el pedroso hay mesas sus mesas con sus bancos y puedes llevarte la comida y pasar allí una tarde yo creo que divertida descansada y también hay gente que lo hace y el pilar en la playa ya que mencionaste lo de que nos vamos a la playa también hay y lo del pilar en la playa y que la gente hace la comida o la lleva y la disfruta en la playa pero nuestros parques y jardines no sueles ver salvo algún extranjero que se coge su bolsita y se sienta en el césped a comer aquí no lo tenemos tampoco interiorizado eso de me voy a estar maravilloso y me voy al pedroso a pasar el día y me llevo mi comida en mi bolsita pues no lo hacemos y a lo mejor es una buena forma de disfrutar lo que tenemos del verde en la ciudad aquí somos más de churrascada es verdad y la verdad a veces que se presenta yo soy de buena mesa también pero bueno de vez en cuando escaparte al campito también tiene lo suyo bueno y en las laderas del pedroso también hay zonas verdes y otro parque por ejemplo el de galeras que se extiende que se extiende a lo largo del río Sarela del que tú ya habías comentado allí hay fuentes y lavaderos fuentes y lavaderos ya desde muy muy antiguo incluso está la famosa fuente del oro que tiene una historia muy peculiar si no lo sabéis se le llama fuente del oro porque Cotolay que era un carbonero bueno era un señor que recogía maderas para hacer para hacer fuego carbonero en aquel tiempo porque no había carbón bueno pero Cotolay encontró monedas de oro en esa fuente porque San Francisco cuando estuvo aquí en Santiago le dijo que edificara el convento él le comentó que no tenía dinero que no con qué podría podría hacerlo y le dijo cava cava en la fuente de donde sacamos agua y encontrarás y efectivamente según cuenta la leyenda encontró unas unas monedas de oro y unas piedras preciosas con las que pudo se pudo construir el edificio de San Francisco el convento y a la vez él llegó a ser regidor de Compostela y vivió bien toda su vida de hecho también dicen que reposan en el convento sus restos de ahí viene que se le llame la fuente del oro quizás si cavamos hoy a lo mejor encontramos algo más pero sí Marina sabes el lugar exacto vamos allí todos con la pala que destrozan la fuente aparte de esta de esta de esta historia también hay lavaderos los típicos lavaderos de la época donde iban las lavanderas a hablar a hablar de la vida cotidiana por no decir a cotillear y donde pasaban horas comentando sería lo que decíamos el otro día sería el sálvame de la época esos lavaderos se han recuperado y siguen a lo largo de este paseo si hay uno que está justo detrás de Santa Isabel y ese está en muy buenas condiciones algunos se han recuperado hay que decirlo y otros y otros no pero ese parque a mí también me gusta muchísimo es una zona en la que es habitual ver a gente bueno aparte de niños jugando en la zona de césped pero gente ya de edad más avanzada practicando todo tipo de actividades deportivas y juegos y después tiene esa ventaja que está conectada con el paseo del del Sarela que es un paseo muy extenso que tú puedes hacerlo pues como a ti más te apetezca pues si quieres eso terminarlo ya en el parque de Galea es perfectísimo puedes seguir casi prácticamente hasta el Romaño más también hay molinos antiguos y alguna zona pues merenderos acondicionados y creo que son puntos muy desconocidos en Santiago para mucha gente ¿Mónica? pues sí es verdad son muy desconocidos yo te diré que es el parque del Sarela del que estás hablando creo que fui una vez me acerqué un poco pero tampoco lo recorrí entero ahora ya me estás poniendo los dientes largos pues te los voy a poner más porque incluso hay una zona que le llaman como la pequeña Venecia porque el río pasa por entre entre dos dos casas y es algo peculiar y que no mucha gente sabe pues nada yo ya salir de aquí ya me voy a ir a verlo porque ese sí que lo tengo bastante despistado y en cuanto al que hablamos ahora de Galeras me parece que es un sitio precioso que ese sí que lo han hecho muy muy bien es súper bonito en una zona además que como se edificó también empezó a hacerse mucha obra pues teníamos un poco de miedo a ver cómo iba a quedar aquello y la verdad es que quedó fantástico es una zona para disfrutar para pasear y que da gusto verla además es una zona no sé si porque es más nuevo también que está más cuidado muy céntrico no lo sé está vamos una zona que vale la pena darse un paseo por allí y continuar ahora ya que lo sé me voy a continuar a ver por el Sarela me llama la atención que tanto en este parque en el parque de Galeras como en el que hemos visto de Eugenio Granel no hay esos problemas de césped que sí hay en la Alameda no sé si es que utiliza un tipo de hierba diferente pero me llama especialmente la atención porque sí que se ve que son parques también concurridos igual no tanto como la Alameda y al ser más grandes la Alameda está muy machacada también es verdad pero a lo mejor requiere también de otro tipo de cuidados que no requiere otro que bueno también al estar próximo a un río la humedad del propio río no sé yo creo que ya esos espacios por los que transita cierta agua siempre están mejor y aparte que está muy urbanizado visteis los caminitos muy bien hechos los bancos muy bien colocados quiero decir que es una cosa una obra mucho más nueva que ya está yo creo que pensada para que ya no se deteriore tampoco tanto pero bueno en todo caso por favor la Alameda cuidada bueno de todas formas lo que sí tenemos que decir después de ver estas imágenes que somos unos afortunados por tener estos parques en Santiago leía que creo que tenemos un millón y medio de metros cuadrados de zonas verdes en la capital gallega y creo que pocas ciudades pueden presumir de ese hecho los nombraremos todos pero ahora nos vamos a otro que está muy cerquita de Galeras y es la finca de Vista Alegre otro concepto de espacio verde la finca de Vista Alegre tiene en su interior dos edificios que albergan oficinas de la USC uno es la vieja casona y otro de un concepto nuevo y totalmente diferente que es el museo que alberga al museo de historia natural que estamos viendo en estos momentos en nuestra pantalla podemos disfrutar de el espacio verde y a la vez visitar el museo un concepto diferente ¿no? Sí, es totalmente distinto este es un parque ya un espacio mucho más pequeño pero que también merece la pena visitar sobre todo por ese palacete y por el museo de historia natural que en su interior alberga auténticos tesoros y que creo que es un edificio que todas las familias con sus niños deberían visitar desde luego yo creo que está un poco como escondido como que no no se acaba de conocer de verdad qué es lo que hay en esa finca a lo mejor porque como está cerrada tiene un acceso como más restringido y puede parecer como que a lo mejor no es tan público no sé algo pasa porque yo lo comenté más de una vez también y mucha gente dice ah pero se puede entrar cuando quieras pero puedo ir cuando que a lo mejor por el mero hecho de albergar instalaciones de la USC y tener ese cierre alrededor que por cierto tiene un cierre por la parte de las piedras esas que están apiladas unas encima del otra que da al barrio Vista Ligre es una maravilla que no deberíamos de perdernos ningún compostelano al ir a verlo y creo que es algo que bueno como tantas cosas como los tesoros que tenemos en Alameda y demás que los publicitamos poco a lo mejor te vas de viaje a otro sitio y un museo que no tiene ni la mitad que el nuestro de historia natural pues lo visitas porque ya te lo pone en la guía que tienes que visitar el museo no sé qué y en cambio este a lo mejor está ahí como apartado primero estuvo en la facultad de química de química que era una maravilla yo recuerdo de ir a visitarlo yo ya de pequeña en esa época yo lo visité después efectivamente después los colegios empezaron a llevar a los niños yo me acuerdo incluso de un cumpleaños de mi hija porque habíamos vuelto a recuperar él ir a visitar cosas de Santiago y le había gustado tanto que dijo cuando sea mi cumpleaños traemos a mis amigas y fuimos de a tomar un chocolate con chorros y a visitar el museo pero aún en la facultad de químicas ahora que está en este edificio moderno en esta finca tan bonita y bueno vamos es que hay que hay que darle publicidad y hay que hacer que lo conozca la gente tanto los de aquí como los de fuera los foráneos muy bien pues ahora para que no se nos quede nada de ninguna de las zonas verdes vamos a repasar las que hay aquí vimos la Alameda no nos podemos olvidar de San Domingo de Bonaval el parque de Belvis del que ya hablamos en este programa el campus universitario sur el que nos lo comentaron la Alameda es como una continuación hacia el campus universitario sur el paseo del río Sarela del río Sal el parque de Afinca do Espiño el parque de Agransa do Sesto el parque del Monte de Almáciga el parque de la Música en Compostela el parque de Vista Alegre el parque de la Avenida del Burgo das Nacións en Sixón el parque Fermín Bouza Abrey y Alessandre Bóveda y el parque Caldo Magno que está en As Fontiñas pocos pueden competir con nosotros es decir y todos los ya los que acabamos de ver el parque de Fulian de Sar el parque Pablo Iglesias Ponte Mantible y Blanco es decir el bosque de Galicia que es uno de los últimos en incorporarse ay es verdad que va hacia la ciudad de la cultura y que esperemos que crezcan esperemos poder ver esos árboles crecidos como ven tenemos mucho espacio verde esperemos hay que conservarlo y disfrutarlo disfrutarlo en este verano caluroso porque es una alternativa una alternativa en verano a pasarlo a pasarlo bien bueno y ahora nos vamos con el rinconcito favorito hoy es el rincón favorito del profesor José Manuel Estevez Sá y es este como uno de mis rincones favoritos sin duda de Santiago todo lo que es la avenida de Barcelona y en concreto toda la edificación que rodea a lo que es la plaza Pascual Veiga ¿por qué? bueno pues muy sencillo porque creo que hace el contrapunto a ese carácter monumental histórico patrimonial que dice Santiago y demuestra que nuestra ciudad no renuncia a la modernización al desarrollo a la tecnología etcétera recuerden que además está situado precisamente en pleno corazón del campus sur el campus vida un campus de excelencia internacional facultades futuras de medicina de ontología también el hospital el edificio del CIMUS en fin es creo yo un poco un reflejo de ese Santiago complejo ya digo que no renuncia a su pasado a su legado pero que aspira a seguir desarrollándose y modernizándose en el futuro la avenida de Barcelona nuevas construcciones y nuevos viales pero que no afectan al sello de identidad de Compostela ahí tenemos las imágenes de esta nueva avenida pues para gustos Colores me parece genial que además haya elegido un lugar que nos haga fijarnos en un lugar fuera del casco histórico porque claro el casco histórico la verdad es que rincones hay miles pero destacar un rincón favorito en la ciudad nueva de Santiago es bastante complicado tiene mérito tiene mucho mérito y la verdad que es cierto si te fijas en la ciudad nueva en esa parte de la ciudad a mí también me parece una forma de crecer muy bonita muy buena que hubiera sido una maravilla si hubiéramos crecido de esa manera en otras zonas de Santiago entonces bueno pues ya que ahí en la avenida de Barcelona ha crecido tan bonito que sea ejemplo para seguir creciendo la ciudad de esa manera y no de las otras que mejor ni comentar además esos edificios en su momento cuando se construyeron fueron muy emblemáticos se habló mucho de la zona de las velas si la zona de las velas y es verdad que representa esa imagen de un Santiago moderno y avanzando hacia el futuro bueno pues ahora nos vamos con nuestro minuto solidario porque tiempo se está acabando y hoy queríamos dedicárselo a todas estas asociaciones que protegen y defienden a los animales pero sobre todo porque en verano no abandonen a sus mascotas si antes de abandonarlas hablen con todas estas asociaciones y en Santiago las hay las hay y que protegen a los animales Sandra claro que las hay bueno yo mi favorita es la la asociación Ameiro porque con ellos suelo tener una relación estrecha que es un grupo de voluntarios que se dedican a a recoger animales abandonados sobre todo gatitos porque bueno ellos sobre todo pues van buscando voluntarios que acojan estos animales hasta que encuentran personas que los puedan adoptar también han ayudado muchos casos de maltrato animal siempre están realizando campañas de concienciación y creo que realizan una labor muy importante y desde aquí pues mandarles nuestro apoyo y a la gente decirle que por favor que no que no abandonen a los animales que se lo piensen mucho antes de comprar mejor adoptar siempre es mucho mejor adoptar a un animal porque exige unos ciertos cuidados y unas responsabilidades y que si uno en verano se quiere ir de vacaciones ya hay hay hoteles que en los que admiten animales y si no pues hay residencias caninas y para gatos si y yo ahora que ya que lo menciones acordarnos de que las mascotas no siempre son perros y gatos hay un montón de animales más que se merecen también tener un verano como todo el mundo y no que los dejen abandonados y estoy pensando en casos de una tortuga un pez que los tiran a cualquier sitio sabes y que se mueren que es una pena que la verdad que se lo regalen a alguien que seguro que va a haber alguien siempre que los va a dotar con mucho cariño que las mascotas son un miembro más de la familia y no dejaríamos espero a ningún miembro de la familia por ahí tirado señores se nos ha acabado el tiempo le agradezco a nuestras opinadoras a mis compañeras que hayan estado un día más aquí en femenino plural con ustedes y que les voy a decir que disfruten de las zonas verdes de Santiago que hay muchas de las zonas verdes y no abandonen a los animales y sobre todo eso disfruten de Santiago porque realmente merece la pena que salen Sincronización Andrea Oroz